Semanas atrás presentamos el caso de la señora Clarita, una mujer de la tercera edad de escasos recursos económicos. Hicimos un seguimiento del caso y pudimos constatar que personas de buen corazón se hicieron presentes con ayudas. En entrevista, esto nos cuenta. O sea, yo pedí una ayuda de unos pollitos para poder mantenerme. Entonces, ya se realizó. Luego, vino unas personas caritativas, me dejaron los pollitos, comida para los animalitos y para mí también mis fundas de comida. Entonces, yo ahorita ya no salgo, estoy dedicándome por completo a mis animalitos. Entonces, este relleno también ya me dejó ya. Solo me faltarían nomás las dos hojitas de zinc, pero me dijeron que ya me iban a traer. Entonces, señora Clarita, agradezcamos a estas personas de buen corazón que se han manifestado rápidamente. Sí, señorita. Dios les pague, Dios les dé más. Y a usted también, señorita, por la entrevista. Porque imagínese, de no haber sido por usted, no hubiera tenido ni cómo criar un animalito. Entonces, a todas esas personas caritativas, Dios les dé más. Y no tengo más palabras para expresarme, señorita. Reporto para ustedes, Jessica Ramírez, TV Oro Noticias.